¿Qué es la estructura del desarrollo territorial endógeno? Estructura del desarrollo territorial endógeno. Aquí sé que la película cambia. El desarrollo es, y no puede ser de alguna manera, endógeno. Veamos qué cosas aparecen acá. Rizos e interacciones. El desarrollo definido entonces, como ya lo dijimos, como una propiedad emergente en un sistema territorial altamente sinergizado, con mucha energía. Elementos que entran en juego acá. Primero, potencial de crecimiento. Hoy día, perdón, en el mundo académico, intelectual, hay absoluta claridad de que crecimiento y desarrollo son dos conceptos estructuralmente diferentes y dos procesos estructuralmente diferentes. Pero no podemos llegar tan lejos como para decir, ah, además son independientes. No, no se puede decir. Pero, por supuesto, el desarrollo va a tener que ver con un cierto potencial de crecimiento. Eso explica que aquí la única flecha bidireccional sea esta. Bueno, el desarrollo de un territorio depende, desarrollo, de los subsistemas internos a ese sistema que llamamos departamento de Antioquia y que son los creadores del nivel de complejidad. Depende de la capacidad endógena del departamento de Antioquia. La capacidad endógena tiene que ver con varios elementos. Perdón, una creciente capacidad del departamento para apropiarse del excedente económico que se genera allí para reinvertirlo acá. Y que no sea una economía meramente extractiva, sino que, como se dice en el lenguaje de la responsabilidad social y empresarial, una economía inclusiva. La capacidad endógena tiene que ver con la creciente capacidad de un territorio de generar sus propios impulsos innovativos. Tiene que ver con otros elementos más, etc. La capacidad endógena. Y una cuestión muy importante, la actitud mental colectiva, como ya fue señalado por Furtado, por Hirschman. No puede haber desarrollo en lugares donde existe una anomia colectiva, como se llama en psicología, una situación de depresión colectiva, en que todo el mundo dice no, aquí las cosas andan mal, no se puede hacer nada. Porque el desarrollo también, en muchos aspectos, es una profecía autocumplida. Habrá desarrollo cuando la gente cree que puede hacer desarrollo. Y si la gente cree que no se puede hacer nada, no hay desarrollo. Gracias. Gracias.